Hola sectarios, vamos a echarle un vistazo a un mencionar que está en marcha, se trata de Corp Tulu Tarkis Aventuras Wargame. ¿De qué va esto? Lo llamativo es que se trata de un juego para jugar en solitario o en cooperativo, con miniaturas, es un juego de escaramuza o de juegos de guerra, luchando contra los mitos de Tulu en la época del imperio romano. No necesariamente vamos a llevar a legionarios y a centuriones, también hay germanos en este enfrentamiento. Si miramos los números por ahora que tiene, vemos que tiene un objetivo de 50.000 libras, con 56.000 recaudados, 482 mecenas y 24 días que aún le quedan por delante. Es decir, esto aún tiene bastante recorrido y esperemos que sea así. Corp Tulu es una ambientación de juego de error, no de escaramuza, sino juego de error, publicada también por Modefius con el sistema 1220. Aquí vemos que se financió también por Kickstarter, que tuvo, bueno, yo supongo que yo lo calificaría como un buen éxito, es decir, un objetivo inicial de 50.000 libras, pero obtuvieron 221.000 libras, es decir, casi cinco veces, cuatro veces y media lo necesario para ser financiado. Y en este mecenazgo, que era el juego de error, pues bueno, había un libro del jugador, un libro del director de juego, habían ediciones de lujo, había suplementos en Germania o en Laurium, pantalla y aquí tenemos miniaturas. Y esto me llamó la atención cuando vi este mecenazgo porque eran 8 miniaturas en STL, es decir, digitales, preparadas para ser impresas desde casa. Y más adelante habían otros niveles de aportación al juego, al juego, a este juego de error, en el que en lugar de 8, pues aquí vemos que son 16 STLs, 16 STLs que también se pueden llegar a conseguir en físico, pero bueno, me interesa a mí más la opción en STL para, porque Modefius es de Inglaterra y bueno, los casos de envío, pues pueden picar un poco. Y aquí podemos ver, bueno, la edición chachipiruri del juego de error, 300 libras con edición, la edición normal, edición de lujo, las miniaturas, mapas, dados, fichas y bueno, un montón de golosinas que intentan justificarlo estas 300 libras. Bueno, el caso es que de este juego de error, ahora está en mecenazgo el juego de miniaturas. Es la misma ambientación, solamente que, bueno, adentrándose más en la venta de miniaturas, tanto físicas como en STLs, digitales. No es la primera vez que Modefius saca juegos de miniaturas, en particular, yo tengo unas cuantas en metal, de Actun Tool, pero son de la edición anterior. Si miramos Actun Tool, lo que hay ahora en la página web de Modefius, vemos que, bueno, hay nada, nada y menos, los restos, básicamente. Cuando sacaron la primera edición de Actun Tool, sacaron un juego de miniaturas que supongo que no tuvo mucho éxito, porque se acabó saldando. Es este que sale aquí como Actun Tool Skirmish, con el set del comandante. Y luego, pues, bastantes miniaturas que se podían comprar en metal y, por tanto, en bristers, que no eran nada baratas, hay que decirlo, pero con un buen nivel de detalle. Ahora, en Corsors Tool lo que tenemos son las miniaturas que tenemos opciones de comprarlas, creo que son en resina, en físico, pero también en STL. Y esto es llamativo, sobre todo a los que tenemos impresora y no somos de Inglaterra, porque los gastos de envío no van a ser baratos, seguramente. En fin, si echamos un vistazo a los niveles de aportación que tenemos, por 12 libras tenemos el PDF de las regras del juego de miniaturas, el rulebook. Por 30 libras tenemos los STL que necesitas para jugar el prólogo y, además, el libro del prólogo y el rulebook, el libro de instrucciones. En 60 libras ya saltamos a las miniaturas para el acto 1. En 100 libras, esta es la, la llaman la edición digital, que es la interesante. Son, bueno, una versión en STL, versión digital, de cada miniatura disponible y desbloqueada durante la campaña. Es decir, si solamente quieres lo digital, según esto, debía de ser suficiente con este nivel de mecenazgo. Que bueno, que son 100 libras, no es barato, pero bueno. Luego tenemos 130 libras, que son las miniaturas para jugar acto 1 y acto 2. Fijémonos que habla de Skirmish y de Warband, es decir, juego de escaramuzas y guerra de bandas. Y luego por 450 libras, este aplica bastante, 529 euros. Esto es lo que necesitas para jugar en los niveles Skirmish, escaramuza, Warband, guerra de banda y rangos y francos. Entiendo que se refiere a esto. Que son los tres actos y la campaña, que forman una campaña completa. De esto vamos a adentrarnos, a volver luego sobre estos términos. Porque me parece una manera muy interesante de enfocar un juego de miniaturas. Y bueno, aquí podemos ver que la colección de muñecos que incorpora el avatar de los otros dioses, de 450 libras, es contundente. Incluyendo un poquitín de escenografía, poquita cosa. Hay tres piezas. Bastantes miniaturas humanoides. Algunas, aquí vemos tres que son gigantes. Y una más, que parece un Tulu. Luego veremos que son una semilla esterar de Tulu, que es bastante más grande. Y aquí y acá los niveles de mecenazgo. Bueno. ¿Cómo está organizado el Core of Tulu? Y esto me parece muy interesante. Y es que hay tres actos y tres escalas de juego. Para empezar tenemos un prólogo, generado por un... que tiene una estructura procedimental para generar los actos narrativos que vienen luego. Hay una estructura de tres actos. Y en cada acto, el tamaño de la escala en la que vamos a jugar, va a cambiar. Fijémonos, cuando hablan de las categorías de los monstruos... A ver si lo puedo ampliar. Sí. Aquí habrá de hordas. Vemos uno que son los servidores de Mormo y los Gurs. Y el 3, 5, 10. ¿Qué significa esto? Que cuando aparece una horda, si estamos jugando en el primer nivel, Skirmish, escaramuza, las hordas son de tres figuras. Si es una warband, es decir, una guerra de bandas, cada horda son de cinco figuras. Y si estamos jugando en rancos y francos, entiendo que se refiere a una estructura tipo Warhammer Fantasy, es decir, con unidades que tienen filas, entonces son diez miniaturas. El tamaño de las unidades va a cambiar según en qué actos nos encontremos, según qué escala de juego decidamos. Lo cual nos permite jugar, adaptar el juego, por un lado, al tiempo que queremos de partida, porque obviamente una partida con enemigos que vienen de tres en tres no va a durar lo mismo que una partida con enemigos que vienen de diez en diez. Aquí nos abran, donde estoy, aquí. De los actos nos abran más adelante. Y bien, aquí tenemos la escara, 28 milímetros, yo hubiese preferido 32, porque la verdad, a la hora de pintarlas, se agradece que no sean muy pequeñas, pero bueno. Escara 32, multiparte, espero que sean fáciles de montar, porque ya sufro suficiente con las miniaturas de Infinity, pero en fin. Sin pintar, de alta calidad, en resina, aquí ya lo indica, son de resina. Obviamente, si son de STL, si tu nivel de aportación son STL, pues tendrá solo la versión digital. Y que, bueno, mantiene la calidad de otros juegos de Modethius, que también tienen miniaturas como Fallout y Elder Scrolls. De estas no tengo miniaturas, yo. Tengo solamente de Actun Tulu. Voy a tirar un poco hacia abajo. Bueno, aquí nos recuerda de nuevo los niveles de aportación. La edición, la Digital Collection, que inicialmente eran 56 miniaturas en STL. Vimos que lo que nos dice en pequeñito es que es una copia digital en 3D, imprimible, STL, de cada miniatura, es decir, every miniature in the avatar of the other god, del nivel de mecenazgo, el avatar de los otros dioses. Y de todos los Unlocked, es tres wars, es decir, de todos los objetivos que se desbloquean. En este momento es que se ha desbloqueado. Se ha desbloqueado tres. Uno, es el avatar de... Este ojo con tentáculo es el avatar de Yoxozo, no es que sea la miniatura más agraciada del mundo. Una especie de loseta mosaico, que en uno de los avances, actualizaciones del mecenazgo ya indican de que se trata, por un lado, de un mosaico decorativo, pero que también se puede usar como indicador de la colección de los puntos en los que se generan los monstruos. Y tres migos. Y aquí podemos ver, bueno, los niveles de aportación que hemos visto antes, ya un poco más detallado. En el 130, pues que también incluye el libro, el libro en PDF, aparecen los dos, con dados, fichas y las miniaturas. Y en el caso de Avatar of the Other Gods, que es el que lo incluye todo, pues aquí sí ya incluye también a Tulu, un poco de escenografía, también los dados, obviamente, el reglamento, incluye los STLs y muchas figuras. Eso sí, si nos fijamos, vemos que hay figuras que están repetidas, es decir, esta de aquí y esta de aquí, y también esta de aquí son la misma, es decir, tenemos en estas 56, pero bueno, en estas 96 miniaturas hay algunas que están repetidas, de hecho son 96 figuras, pero solo son 56 STLs, claro. Los números cuadran solamente si hay números repetidos. ¿Que las figuras repetidas cuáles son? Son las que vienen por horda, básicamente. No sé si algunas de las otras que no vienen por horda también están repetidas o no. Pero en las hordas va a ser normal. Y aquí otra vez referencia a lo que se ha desbloqueado por ahora. ¿Qué me ha llamado la atención especialmente este mecenazgo? El sistema de actos. Es decir, que hayan dividido el juego en tres actos y den una escala de juego diferente a cada acto, te permite, por un lado, introducirte al juego poco a poco, como cuando te vas a la playa y te vas poco a poco para no pegarte el susto, pues aquí lo mismo. Supongo que las reglas que van a haber en cada uno de los actos, en cada uno del tamaño del juego, va a variar, va a haber una mayor complicación, un mayor nivel de reglas según vayamos avanzando en el acto. El juego estará además con campañas divididas en varios actos. No sé si se podrá jugar una campaña solamente con las miniaturas del acto 1 o del acto 2, pero sin el último acto, el acto 3. Pero bueno, en cualquier caso, como que es un juego que es para jugar en solitario o cooperativo, si te vas a echar unas partidas en casa, pues si sabes que vas a tener poco tiempo, pues tener posibilidad de hacer una partida rápida, al menos, reduciendo el número de reglas y el número de miniaturas, tanto tuyas como las del enemigo, pues bueno, eso se agradece bastante. El tema de los actos no lo explica mucho por aquí, pero hay varias actualizaciones que las he ido siguiendo y en las actualizaciones sí que avanza ya más información sobre el tema de los actos. Esto es parte de la información que han salido en las actualizaciones, en los updates. Y bueno, ya nos indica que las hordas son el primer de las fuerzas míticas y nuevamente están representadas por servidores y por ghouls. De hecho, vemos que inicialmente hay solamente servidores y ghouls, pero hay otro tipo de servidor que está bloqueado. En el prólogo y en el acto 1 solo necesitas 3 unidades para que se genere una horda. En el acto 2 necesitas 5 y en el acto 3 las hordas aparecerán en unidades de 10. Elige tener más miniaturas del mismo monstruo para poder tener múltiples unidades del mismo monstruo en la mesa simultáneamente. O bien, tener variedades con diferentes tipos de monstruos. Si no tienes suficientes para que aparezca otra unidad, es decir, otra horda con los monstruos que le tocan, simplemente elige otro tipo de monstruo y lo sacas. Vamos, es decir, si has de sacar una horda de 3 servidores de mormo y no tienes, pues creará como si fuese una, bueno, como si fuese una, con miniaturas y las reglas de una horda de 3 ghouls de mormo. Esto está bastante bien, sobre todo si tienes una impresora 3D, porque, bueno, puedes crear varias copias y listos. Luego tenemos, fijémonos que aparecen criaturas, que ponen 1, 2 y 3, líderes, monstruosidades y avatares. En líderes, monstruosidades y avatares solamente hay uno, siempre. Seas el nivel de juego en el que estés. Los líderes dan mejoras y potencian a las hordas que acompañan. Es posible que también den penalizaciones a tus figuras, ya veremos. Las monstruosidades son monstruos importantes de tamaño, por tanto apacian pocos. Fijémonos que solamente hay un adult Serhat, pero que, bueno, por la ilustración es un... Vaya, estos... Ahora me he quedado en blanco. Bueno, Shotians, es un Shotian. Y luego, en los avatares, que inicialmente aparecía solamente el avatar de la semilla... Como avatar, una semilla esterar de Turu. Pero ahora, si vemos al mecenazgo, vemos que, bueno, ya sale un segundo avatar, que es este ojo contentáguro, que es un avatar de Yoxozor. Que son los mayores enemigos que nos pueden aparecer. Los grupos, que es el siguiente nivel de unidad, aparecen en el acto 2 y en el 3. No aparecen ni en el progo ni en el acto 1. Y aparecen, pues, eso, en grupos de 3 o de 6. Y hay los Teffenhundet, que si no me equivoco significan perros del infierno en alemán. Básicamente son perros de tíndalos. Y, bueno, nos explica, por ejemplo, las criaturas, que aparecen como solamente de una en una. Perdón, que en el acto 2 son en pareja y en el acto 3 en tríos. Lo que estamos viendo. Luego, los líderes, que aparecen de forma independiente. Que pueden obtener... Vale. Los líderes, nuevamente, ayudan a impulsar a otras unidades dándole acciones adicionales. Que puede ser una mala noticia si tu unidad de arqueros pensaba que estaba salvo por la distancia. Las monstruosidades, que aparecen como monstruos individuales, que requieren coordinación y tácticas para poder destruirlos. Porque son... Han de ser poderosos. Se entiende. Y los avatares, que, bueno, son la mayor expresión de fuerza que pueden tener los enemigos. Y ahí, bueno, nos han puesto varias ilustraciones. Aquí vemos más legionarios. Aquí vemos algunas... En la que está en primera línea, al menos es una arquera. Y el resto dos ya no lo sé. Y, bueno, por ahora, poca cosa más. ¿Qué tenemos entonces? Entonces, un juego de miniaturas, con un tamaño y unas regras que son escalables, actos 1, 2 y 3, en función de la dificultad que queramos. Dificultad no a la hora de vencer, sino a la hora de regras y de duración, sobre todo duración de la partida. En el mecegazo, que se pueden conseguir las miniaturas en STL. Esto es un... Para mí es un punto a favor. De hecho, es el nivel en el que he entrado. Y, bueno, si conoces las miniaturas de Fallout o del... ¿Cuál era el otro juego que nombraban? Bueno. Ahí ya no recuerdo. Bueno, pues no me acuerdo que hay tanto, ¿verdad? Bueno, es posible que conozcan las miniaturas de Modifius por la calidad que tienen otras líneas de juego que también tienen con miniaturas. En este caso, las miniaturas son para el juego de miniaturas. Ya sea Guerra de Escaramuza, Guerra de Bandas o Rank and Franks. Entiendo que sería, pues, nivel ejército. Es decir, unidades grandes con líneas, con modificación de líneas. Y si vas a jugar a Roll, pues, bueno, también te sirven, obviamente, si eres de los que les gusta jugar a Roll con muñequitos. Para poder contar distancias y todo esto. No sé si tenéis pensado meterlos o si os interesa este mecegazo. A mí, la verdad, me sorprendió bastante ver que estaba la opción de STL. Y, bueno, me he lanzado a ella sin pensármelo mucho. Ahora falta que cuando lo entreguen... Es verdad, para la entrega... La entrega es bastante curiosa. Tienen una fecha... Aquí está. Para enero de 2025 la versión digital. Vamos, que aún falta muchísimo. No sé si la versión digital la irán entregando poco a poco, según vayan teniendo los STLs y los libros. Y luego los que hayan participado en la edición física será en marzo de 2025. Vamos, que prácticamente es un año, a un año vista. Esto pica bastante. En fin, ya dejaréis un comentario o si no os pasáis al foro de sectarios que hay un poco de información. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!